A ver, a ver, a ver, el amor de ese que hace, ¿qué hace usted señora? ¿Qué le pasa? Lo estaba despertando. No, ¿por qué le pega? Se durmió y lo estaba despertando. ¿Por qué le pega? Se retira. Se retira, se retira, se retira, se retira, se retira, se retira, chao. Profe, Profe. ¿Qué mierda quiere? ¿Puedo ir al baño? No. Callate yo. ¿Puedo ir al baño? No. Profe, quizá me hago. No me importa. Profe, quizá me hago, boludo. Quizá me hago. No me importa, me dice ahí. Profe. ¿Qué? ¿Qué idiota es este niño? Se va a buscar la ordenanza, ya se va a buscar la ordenanza. Ya se va a buscar la ordenanza. ¡Pum! ¡Pasar colamos, boludo! Sólo que la pensaban que tengo, mamá. A ver, la tarea de ustedes. Para equipar la ordenanza. Profe, Profe, Profe. ¿Qué haces? ¿Qué falta de respeto, no hay niños? Llámela a ver. ¡Ayú! Ya se retira de acá. Se va de acá. Chao. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Escuchadra! ¿Qué lo que es? Que no va más nada que ahora. ¡Escuchadra loco! ¿Qué tiene ahí? Deme el celular. Deme eso. No, 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 no. Deme eso. Deme. Es mi celular. Deme. Deme. Apúrese. Se retira, ya de acá. ¿Por qué? Mira la pasada que sirve. Si son los celulares. Chau, se va de acá. ¿Se va? No. Pero. Pero, déjame a mi celular. Ya, déjame a mi celular. No, no. Vamos, vamos. Cuidado, calla. ¿Qué he hecho? Era acostado. Sí. Salí de afuera. Pero aquí. Dijo de caloche. No, no. Toca la puerta. Joder. Ya vemos no. Ahora la tarea no es que nos quedan en nada. No. No. ¿Esta tarea le quedan? Sí, Gil. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Bueno, ya hablo. ¿Qué dije yo? Se paran los dos ahí. No, mejor acá, ahí en el rincón Los dos, dale Los dos No me importa, a menos Los dos, dale, ahí Dale, la tengo todo el día Dale Partido, trompeo, acá ganó ustedes, ¿no? Paranos de ahí, déjense de vuelta Déjense de vuelta Déjense de vuelta Listo, se va de acá Los dos